...y se pone en marcha en un ratito nomás. Esta final se van preparando los protagonistas de la categoría 50 Escuela, entonces, para estar con su final cuando termine justamente la Sanel 80. Vamos a ver quién falta, Franco Bertolini, que ingrese también en la primera fila. Quién falta, Emanuel Hay también, que ingrese también, o que acompañe o que termine de acomodarse en la primera fila. Está todo listo, vamos a ver, ahora sí comenzará a recorrer el oficial deportivo, la primera grilla con bandera amarilla en alto, semáforo rojo, la garba. ¡Ay, ay, 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 ay! Chapa, chapa, lo corrigió la moto, el campeón casi, casi, va al piso David Florencia, se topetearon con Franco Bertolini, todo esto lo favorece Emanuel Hay, que tomó decididamente la punta en los primeros metros de carrera, cuando hoy Florencia recupera una posición, da cuenta de Espíndola, para ser el nuevo tercero. Así es, así es, como lo dijiste, Emanuel Hay, en el puntero Franco Bertolini, el de Colonial Dago, en la segunda ubicación. Todos parejitos, los cuatro punteros vienen ahí, quiere Florencia, va por adentro ahora Espíndola, a ver, sí, 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 Espíndola, el nuevo segundo. Ahí lo vemos, cómo van a entrar ahora la principal, ahí vienen todos pegaditos, los cuatro punteros, vemos cómo pasan ahora. Sí, viene Emanuel Hay, es el puntero, Franco Bertolini, segundo, tercero, entra David Florencia, no, no, le cierra la puerta a David Florencia. Juntitos, apretaditos los cuatro adelante, cuando Bertolini va, va por adentro ahora sobre Emanuel Hay, a ver, el de Colonial Dago tiene frenaje, pero no, 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 aguanta el de Colonial Dago, por adentro va Bertolini, se complica también David Florencia con Espíndola, y ahora Espíndola que va por adentro, cambia, 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 sí, 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 cambia la punta ahora Bertolini, manda ahora Espíndola, segundo, ahora el tercero es Emanuel Hay, la cuarta ubicación es para David Florencia, los cuatro que viene haciendo realmente un carrerón, cuando la máquina de David Florencia va teniendo inconveniente, cuando se va quedando el de Frail Luis Bertral, cuando intenta Espíndola por adentro, pero no lo alcanzó, van a pasar por la principal para completar cuatro vueltas de carrera. Así es, siempre primero ahora el de Colonial Dago Franco Bertolini, segundo Espíndola, ahora cae el nuevo segundo, tercero Espíndola, David Florencia en la cuarta ubicación, Nicolás Espíndola está en el quinto ahora. Exactamente, cuando se mueve la moto Nicolás Espíndola, cuando pierde un par de posiciones, vamos a ver, sexto, vince, séptimo, febre que avanza, octavo, Gonzalo Delgado, noveno, Santiago Romero, décimo, ese es Trumia, ya viene para cinco vueltas de carrera, tres para el final Bertolini que manda por ahora y solo por ahora, ahora Manuel Hayes el nuevo segundo, tercero queda Espíndola, cuarta ubicación, aguanta el campeón, la cuarta ubicación, linda lucha, desde el quinto para atrás, quinto, sexto, séptimo y octavo están todos juntitos, apretaditos, ya vienen para la principal, dos vueltas finales. Así es, así es, siempre primero el de Colonia al lado, ahora se le tira a Manuel Hayes, va por adentro, a la expectativa está Espíndola, todo sigue igual, todos igual, dos vueltas finales, siempre Franco Bertolini, ahora primero Manuel Hayes, segundo, Espíndola tercera, Florencia en la cuarta ubicación, ya se viene la última vuelta. Exactamente, y dos de la Colonia que pelean por la primera ubicación, el de Colonia al lado que manda, el de Colonia verga en los segundos, cuando Espíndola lamentablemente se va quedando fuera de carrera, aparece un cartel que dice, última vuelta de carrera para Franco Bertolini directamente, a la bandera, a Jerezada va, si Emanuel Hayes lo deja, metros finales de carrera, se termina nomás la historia, vamos a ver, comienza a desplegarse la Jerezada, gana Franco, gana Berto, gana, gana, ganó Franco Bertolini entonces, la primera victoria dentro del torneo de la Copa Miguel Capi Domínguez, segundo, ubicación en gran trabajo, para Emanuel Hayes también el puntero del campeonato, final, 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 final de la categoría Sanel 80, victoria que viaja desde San Carlos Sur rumbo a Colonia al lado, gana Franco Bertolini. Segundo, quedó Emanuel Hayes, tercero, David Florenza, cuarto, Gustavo Febre, quinto, quedó Gonzalo Delgado, más atrás llegaron en la ubicación número 6, Nicolás Espíndola, tercero, séptimo, Álvaro Vincen, octavo, Santiago Romero, noveno, Gabriel Estumia, décimo, Nahuel Vincen, más atrás, en el puesto 11, Emiliano Páez, Danilo Andriano en la posición número 12, Gonzalo Vincen 13, Santiago Cravero, 14, Nicolás Carvallo terminó en la ubicación número 15, puesto número 16 para Diego Merqui, Gonzalo Espíndola, finalmente, que rompió motor y Octavio Racino no pasaron por el control. Muy bien, aplaudo a señora, aplaudo a señora y no deje de aplaudir, gran espectáculo de la categoría Sanel 80, con Franco Bertolini, ganador, con el segundo, Emanuel Hayes, el de Colonia Verano. ¡Gracias!